El señor Intendente no se ha dignado todavía a delimitarme la zona para poder construir esa subestación. Es una vergüenza. No hay otra intención más que lo obstaculizar. ¿Han tenido la posibilidad de establecer algún diálogo personal entre usted y el Intendente para tratar de delimir esa situación? Mire, nosotros nos hemos ajustado, como ya nos han hecho presentaciones judiciales, nos hemos ajustado a una ley de procedimiento, el artículo 58 del Código de Procedimiento. Esa reunión la hemos tenido en sede judicial. ¿Se dan cuenta? Pero salgamos de allí, parecería que están encarriladas las cuestiones. Pero a poco de andar comienza con los golpes bajos. Lamentablemente tiene esa mala costumbre. O sea, como se ha llegado a una instancia de conciliación en tribunales, pero esto después no se ha aplicado. Si en tribunales no funciona la reunión de conciliación con este señor, porque le miente no a García, le miente al juez, bueno, ¿para qué puedo tardar tiempo en hablar con él? ¿Para qué puedo tardar tiempo en hablar con él? Ingeniero, sabemos que los fondos para este proyecto están peligran en caso de que se siga sin avanzar en el proyecto, de que no se puedan destinar. El tema es así. Nosotros tenemos concedidos estos fondos por parte del FDI, pero por supuesto como hay muchas cuestiones técnicas todavía, entre ellas esta reserva de traza, con la cual nosotros el proyecto constructivo, bueno, nos cuesta definir algunos pequeños aspectos. ¿Por qué? Porque los cables hay que hacer... Todo lo que tenemos proyectado hay que construirlo a pedido. Los kits compactos de carga, los centros compactos de distribución, los cables hay que pedirlos a medida, y si el centro compacto de carga, en lugar de ir en la esquina tal, va en la próxima, si ya meto diferencia, ya no me llegan los cables. Entonces, definir esas cuestiones es un pequeño rompecabezas, y yo tengo que tener totalmente definidas todas las demás cuestiones. Entonces, el crédito lo tengo otorgado, pero nosotros todavía no estamos viendo una moneda. ¿Qué estoy haciendo? En estos próximos días, seguramente va a ser para diciembre, tengo previsto un viaje para hablar directamente con la gente del FDI. Si logran destrabarme y liberarme los fondos, la obra la hago, con la autorización del señor Intendente o sin ella. Me va a tener que parar con la policía. Pero es una vergüenza lo que está haciendo este señor. ¿O sea que usted estaría dispuesto a comenzar la obra si cuenta con el aval, digamos, del ente que va a otorgar el crédito? Por supuesto, por supuesto. Pero estamos a riesgo de perder luego ese fondo que está hoy en reserva. Estamos a riesgo de perderlo. Por eso es que me estoy anticipando a ir a Buenos Aires para hacer justamente, en forma personal, una gestión. Pero no se puede estar jugando con estas cosas. Pareciera que, vuelvo a repetir, está en contra del desarrollo de la ciudad de Santa Rosa de Calamuchita. Está burlando a su propio electorado, que se supone que el señor Intendente tiene que ir de la mano con quienes hacen estos proyectos y estas obras, que son las que le van a dar sustento. Porque es imposible hoy distribuir toda la demanda de energía y potencia en el casco céntrico si no tenemos estas obras de infraestructura. El tema no pasa por ir a inaugurar con aplausos cuatro paredes que ya estaban construidas. Pareciera que la obra es esa. O poner un par de adoquines en alguna esquina. Pareciera que esa es la obra que quiere impulsar el señor Intendente. Se olvida de los servicios. Vuelvo a repetir, es una vergüenza.